Buenas noches compañeros, muchas gracias y buenas noches a ese pueblo hondureño que continúa en sintonía de HCH Noticias. En efecto, lastimosamente no hay humo blanco, no hay ninguna respuesta por parte de la autoridad sanitaria, tampoco por parte de la asociación. Según las fuentes que hemos tratado de recabar, pues la NEA no ha aceptado la propuesta por parte de salud y esto lo que hace es prolongar más la mesa de diálogo. Hasta el momento, pues ninguna autoridad ha salido. Les mencionaba anteriormente en HCH Nocturno que quienes encabezaban la mesa de diálogo eran representantes de la NEA, entre ellos José Orellana, también defensores de derechos humanos. No se ha previsto tampoco si es que está el ministro Roberto Cosenza, sin embargo Nery Serrato, el doctor Nery Serrato, si está en la misma, igual Alba Consuelo Flores y también en representación de Rocío Tábora, la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez. Pues lastimosamente, pues no, la NEA no ha aceptado la propuesta de salud. Según las fuentes, se está tratando de formular otra nueva propuesta. Hasta el momento no sabemos detalladamente en qué puede consistir, pero honestamente no vemos que el día de hoy o esta noche, pues salgan resultados fructíferos de esta mesa de diálogo. Lastimosamente, continúan la situación. Valga destacar que el salario actual de la NEA son 12 mil lempiras. Lo que ellos están tratando de solicitar es el reajuste, que es de 1.100, asimismo el aumento de los 900 lempiras, que sería el próximo año, y el bono de 13 mil lempiras, que estaría pagado en dos partes. Han viajado de diferentes puntos del país 66 en total filiales. Es decir, que aquí no solamente está en la mesa, en representación el departamento de Francisco Morazán, aquí hay enfermeras y enfermeros que vienen desde Intibucá, el occidente, desde la zona insular del país. Estamos hablando de Ruatán, zona sur de los 18 departamentos. Entonces, este día, pues mencionaban en horas muy tempranas que venían con la actitud positiva. Sin embargo, nosotros como prensa no vemos las respuestas tampoco. Anteriormente, en reuniones atrás, varias, tanto como la salud y la NEA, se tomaron un tiempo para poder meditar, tratar de analizar dichas propuestas, pero ni eso. Hasta el momento, pues, no han salido y tampoco se nos ha dado apertura para poder realizar el apoyo respectivo de esta nueva instalación. Esta ya sería la tercera reunión y que ellos sostienen. Y pues, no, lastimosamente, compañeros, no hay ninguna novedad más que la NEA. No ha aceptado la propuesta por parte de la Secretaría de Salud. Y pues, vamos a tratar de recabar más datos en este sector, en la Secretaría de Trabajo, precisamente, junto a Johnny Duarte, y regreso al estudio si no tienen más consultas. Buenas noches. Muchas gracias.